¿Qué tal? ¿Cómo están chicos, chicas? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a un nuevo video. Y chicos, como ya todos saben, salió nuevamente la ruleta de Inosuke. Y me puso a pensar que ya Free Fire ha sacado varias colaboraciones con anime. Sacó una colaboración con Ataque de los Titanes, con One Punch Man. Esta colaboración con Demon Slayer, que fue la más reciente. Y próximamente van a sacar una con Naruto. Así que el día de hoy voy a hacer el reto de solo jugar con cosas de anime. Pero bueno, antes del video me hace muchísima ilusión mostrarles lo que contiene esa caja. Vale chicos, esta caja la enviaron gracias al apoyo de todos ustedes. Vamos a ver qué contiene, crack. La camisa de Free Fire por Puma. ¡Hala bestia! Ahorita no las medimos. Unas medias para caminar insanos. Un collarcito de Free Fire. Me sirve. Vale, unos stickers de Free Fire. Unos tatuajes, supongo que esos son los que se colocan en la piel o algo así. Me voy a colocar el de corazón aquí en el pecho. Y unos pines. Las medias dicen bulla. La verdad, están bastante facheritas. Mira la pinta. ¿Y qué tal? ¿Cómo me veo? ¡Guau! Bien fachero. Una emotiza, a ver. Una emotiza. Dejen su like y ahora sí, vamos con el video. Entonces vamos a buscar cositas de anime, bro. Vale, aquí está la máscara Inosuke, bro. A la bestia, loco. ¡Ey! Viéndolo bien. Tengo la skin en el juego y la skin en la vida real. A ver. Skin en el juego y skin en la vida real. Ojito, crack. Mira la facha. Mira la facha. Una emotiza, una emotiza insana. ¿Qué es eso? Por aquí debería tener la skin completa también, crack. Vale, loco. Uy, mano. Así me veo facha, ¿no? Unos pantalones de anime. Así bien perrones. Uy, este pantalón se ve en 2D, ¿no? Se ve en 2D. Parece anime, crack. Skin completa o con los pantalones negritos. ¿Qué dice la people? Es que yo creo que estos pantalones se la vacilan bastante. Creo que estos pantalones se ven bien, ¿no? Zapatos de anime. Unos zapaticos de anime, por favor. Dime que sí los tengo. Bueno, las chancleticas de Demon Slayer, crack. Me combina perfecto. Oh, si hay una mochila, ¿no? Mírenla. Mírenla la mochila, loco. Me sirve la mochila. El emote. Oh, tengo 3 emotes, loco. Vale, mira este emote, bro. Respiración del agua. A ver, vehículos. No, yo no tengo vehículos de anime, ¿no? Oh, mira. Ah, bueno, ya lo tengo equipado. Este vehículo es de Demon Slayer. Me sirve. Creo que salió una pared glue. A ver si la encontramos. Pared glue, pared glue. Oh, aquí está la pared glue. Vale, sí la tengo, chicos. La pared glue bien insanity. La M4A1 de Genos. Oh, sí es cierto. Mírala aquí. Este es el de One Punch Man. Estamos jugando con cosas de anime. Esta sirve. La dos balas de One Punch Man. Me sirve. El cuchillo de Naruto. Cuerpo a cuerpo. A ver si encontramos. Vale, por aquí. El cuchillo de Naruto. Aquí está el cuchillo de Naruto, muchachos. Oh, el paracaídas de One Punch Man. Una tabla de anime, bro. Oh, la de One Punch Man también. Uy, mano. Y mira que tiene un puñito alante, bro. Es que el problema es que no hay casi cosas de anime, loco. Entonces, baila, ¿no? Nos toca jugar prácticamente así como estamos. Ahora sí viene lo chido. Va cayendo bastante gente, muchachos. Tengo una escopeta por acá. Piso, crack. Piso, crack. ¡Ey! ¿Cómo se paró? ¿Cómo se paró? Ay, yo pensé que lo había matado, crack. No, hombre. Ni un brillo, mano. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que la máscara esta me está apretando la cabeza, mano. No me deja pensar, bro. Dios mío. Ok, nos metemos por aquí, muchachos. Vale, quedé estúpido por la apretada de cabeza. Ah, pero ¿qué es lo que está pasando, crack? ¿Cuál es la jodera tuya, mi bro? No tengo balas. ¡Mátenlo, mátenlo, mátenlo, mátenlo! ¡Buena, loco! Si queremos usar todas las cosas de anime, hay que usar la M4A1 y las dos balas, chicos. Vamos a ver si las encontramos, bro. Vale, M4A1, muchachos. Ok, ok. Mírenla, mírenla, mírenla. Todos nos vemos. Pacherito, ¿no? Todo de anime, pa. Todo de anime. A ver el emote. ¡Siu! La listica está por aquí cerquita, cracks. Ya te vi, papi. Esta es tu cabeza, ¿no? Esa era tu cabeza, crack. ¡Oh! ¡Me lo robo, me lo robo! ¡Me lo robo! Asesinato doble. ¡Uy, paga! Este es súper tocado, ¿eh? ¡Piso! ¡Piso! Ahí, esas dos balas donde se encuentran, bro. Los que juegan con dos balas donde aparecen, los que no la encontran en la partida, bro. Vale. M4A1 con tres chips. Es hora del show. Viene cayendo, ¿no? ¡Piso, bro! Vale, me sirve, crack. Voy cayendo en el del arsenal, muchachos. ¡Ay, mano! ¿Cómo voy a fallarlo, loco? ¡Piso! ¡Uy, mano! Lo que pega esta arma, loco. ¡Dios mío! ¡Dominando! Vale. Tenemos más gente por acá arribita, loco. Uy, pero es una escuadra entera, muchachos. Creo que están por aquí. ¡Ey! ¿Cómo así, bro? ¿Qué pasó aquí, crack? ¿De dónde salió esta gente? ¡Míralos, míralos! ¡Está por pin malo, loco! ¡Me hagan este mote! ¡Vale! ¡Tengo el pin malo, ¿no? ¡Tengo el pin malo, chicos! ¡Ayúdenme, mi escuadra! ¡Ey! ¿Mi escuadra qué, hermano? ¡Ey! ¡Me dejaron morir, bro! ¡No me dejes morir, crack! ¡Vale! ¡Ay, Dios mío! ¡Ey! ¡Es que tengo el pin malo, bro! ¡Me voy a vengar, muchachos! ¡Esto no se va a quedar así, bro! ¡Me la van a pagar esos perros! ¡Chéquensela, chéquensela, chéquensela, pie! ¡Mira, esa fue la que me mató, ve! ¡Ay, no! ¡Hue madre, Skyros! No se preocupen, loco. No se preocupen, mis crics. Tengo el pin malo, ¿no? ¡Uh! ¡Uh! ¡Emote! 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 ¡Sigo una emotiza! ¡No! ¿Por qué lo mataste? ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Qué rabia, bro! Había que hacer una emotiza, loco. ¡Ay! ¡Ese pin mío, eh! ¡Ay! ¡No hay paro, mano! ¡Piso, bro! Vale, aquí está la M4, pa' ahí. ¡Revolución! Ok, ya me dieron la kill. Necesito bala, necesito bala, chicos. Necesito bala, muchachos. ¡Eso es un delta de la escuadra, no! ¡Eso es lo que me hicieron en mote, loco! ¡Eso es lo que me hicieron en mote, loco! ¡No! ¿De dónde salió esta botita otra vez? ¡Mano! ¿Y ustedes qué, mano? ¿Y ustedes qué? ¡No! ¡Esta gente no está a pila, loco! ¡Este! ¡Este! ¡Joder! ¿Dónde cayó, loco? ¿Por qué no me avisó, pa'? Y con doble guanchon. Relájense que me vuelvo a vengar, muchachos. Me vuelvo a vengar, me vuelvo a vengar, eh. Me vengo, me vengo, me vengo, me vengo, me vengo. ¡Ah! Con que ese es, ¿no? Es esta, es esta de acá. Uy, una escuadra entera, chicos. Puede que moramos, eh. Esta de acá tiene doble vector, pa'. Es la de la doble vector, bro. ¿Dónde está la de la doble vector? ¡Mira ahí! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Le quemamos! ¡Le quemamos todo! ¡Emote! 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 ¡No la maten! ¡No la maten! ¡No la rematen! ¡Emote! ¡Emote! ¡Remátenla! ¡Era botín sin Sara, mi bro! ¡Era botín sin Sara, crack! ¡Ey, ese es nuestro amigo! ¡Oh, a qué raya esa botzita, ¿no? ¡Vamos a buscar el arma, muchachos! Tenemos que buscar el arma de llenos. Vale, aquí está la M4 con tres chips. ¿Me sirve? ¿Te quieren morir, no? Se quería morir, papi. Tenía sueño, bro. Se quería dormir. ¡Uy, no la ha rematado, no la ha rematado! Vale, se metieron por este lado, bro. ¡Uy, mano! Me están dando unos lagazos para ese pinizano. ¡Piso! Racha de asesinatos. ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Emotiza! ¡Emotiza! ¡Una botizistana! ¡Una botizistana! ¡Una botizistana! ¡Una botizistana! ¡Una botizistana!